y hoy chavos como están sus amigos y bienvenidos un pequeño vídeo algo rápido rápido ahorita esto te voy a transmitir ahorita unos cinco minutos más o menos voy a empezar a transmitir en otra plataforma que se había comentado porque bueno pues ya era este creo que era justo que proyectamos a transmitir en otra se llama una plataforma es nimo y es nimo.tv y les voy a estar dejando en la parte de abajo el link directamente lo que viene siendo es lo que viene en mi canal para que por ahí lo vean checando de repente hay problemitas creo que todavía con el chat que de repente a veces me aparecen si me aparecen todos los comentarios a veces no aparecen los comentarios pero creo que nada será porque me hace falta que tuviéramos un poquito más de seguidores ahí ya que ahí no es de suscribirse es más que nada de este hacer follow entonces es mucho más fácil así no tienen que suscribirse no tienen que pagar nada realmente también van ganando por ahí cada vez que estén viendo los extremos por ahí te van dando moneditas para que podamos regalarle a los chocs están haciendo stream entonces eso está bastante bueno realmente me gustó esa parte que usted no tiene que gastar nada y por ahí de vez en cuando sortean premios cosas por el estilo está bastante buena la página este lamentablemente nada más es para streamar directamente desde móvil pero también puedes hacer desde obviamente desde la pc cual es un poquito más de trabajo pero se puede hacer también de igual forma ok gracias por ahí les espero chicos como les recuerdo nuevamente el link está en la parte de abajo es nimo.tv por ahí los espero y los veo en un rato más bye bye gracias